Estamos en comunicación con Matías Lamens, con el Ministro de Turismo y Deporte de la Argentina. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, contanos a partir de cuándo se implementa y cómo se implementa esta reapertura. Bueno, como contamos vos, en el inicio de la nota, es una reapertura para turistas extranjeros de países limítrofes. Va a estar en el decreto que va a salir mañana del Presidente de la Nación y a partir del día lunes o martes, en una decisión administrativa del Jefe de Gabinete, la posibilidad de que turistas de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Chile vengan a la Argentina, a la Ciudad de Buenos Aires en principio. Por supuesto, con los protocolos del caso, teniendo el rigor sanitario de una prueba que dé negativa en origen. Y estamos terminando de hablar con la Ciudad de Buenos Aires, que venimos trabajando muy bien con ellos, para ver qué otra cuestión le vamos a exigir. Pero en principio, la decisión que tenemos tomada es, efectivamente, la reapertura de fronteras aéreas y, en el caso de Uruguay, también la marítima, no las terrestres, con nuestros países limítrofes. O sea que está pensado, más que nada, y es lo que por eso pone ese acento ahí, en el turismo que recibiría la Ciudad de Buenos Aires, más que nada por la complicación que hay en las fronteras provinciales y en el tipo de comunicaciones que hay también entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Absolutamente. Con eso tiene que ver la decisión, con lo sanitario en el AMBA, que es considerablemente mejor que en la mayoría de las provincias de Argentina hoy, y que nos posibilita tomar esta decisión, que es importante porque hay más de un millón de familias que viven del turismo en todo el país. Sabemos lo que representa también en términos de ingresos para la economía nacional. Así que creo que es una buena medida y que tiene que ver con esta nueva normalidad a la cual nos tenemos que ir acostumbrando y, lamentablemente, convivir con este virus y que eso nos permita también trabajar en la agenda de reconstrucción y reactivación de la economía. De la misma manera, ¿va a ser en el otro camino? Si la gente se quiere ir de vacaciones a Brasil, ¿se va a poder tomar un vuelo para irse desde acá hasta Río Argentinos, digo, ¿no? Hoy eso ya sucede. Hoy los argentinos que se quieren ir se pueden ir. Pero hoy Argentina no tiene cerrada la frontera para los argentinos que se quieren ir. Lo único que tienen que hacer a su regreso es cumplir con una cuarentena. Pero hoy tenemos vuelos, te diría, casi diarios de aerolíneas argentinas a España, a Estados Unidos. Y los argentinos que deseen irse lo pueden hacer. Bueno, salvo, por ejemplo, Uruguay, que ya avisó que las fronteras van a seguir cerradas. En eso no se da una cuestión, hay un conflicto de reciprocidad. Nosotros sí vamos a recibir a los uruguayos que vengan de Uruguay, pero ellos no nos van a recibir a nosotros. Nosotros no pedimos reciprocidad porque entendemos que la política sanitaria de cada país es una potestad y decisión de las autoridades locales. Así que, en principio, entendemos que cada país puede plantear los requisitos que considere pertinentes. Claro. Y tampoco se plantea la posibilidad de que todos estos turistas entren por tierra, ¿no? Como vos indicabas, ¿tiene que ser por avión o por buque, no? Por buquebus, en concreto, ¿no? Por algún buque desde Uruguay. Pero solamente por estas vías, ¿para qué? ¿Para centralizar las entradas? Absolutamente, porque eso nos permite regular el flujo, eso nos permite tener un control muy exhaustivo del flujo de turistas que vienen. Y eso es importante porque lo que no podemos hacer es correr ningún tipo de riesgo. Y en esto quiero ser muy claro, por eso pedimos un PCR en el origen, probablemente pidamos algún otro testigo a la llegada. Lo que no podemos poner en riesgo es todo lo que hemos avanzado en este tiempo en el AMBA. Así que es una medida que tiene que ver el hecho de que sea solamente frontera aérea con regular el flujo de turistas que vengan. Claro, claro. ¿Y cómo está la administración hotelera, el tema hotelero en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires como para recibir a turistas extranjeros? Porque hasta ahora viste que tenés los hoteles acá, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, que estaban abocados a recibir pacientes de COVID como un lugar extra. Y después estaban los otros hoteles que incipientemente estaban empezando a abrir de vuelta, ¿no? Sí, bueno, la Ciudad de Buenos Aires habilitó la actividad hotelera no solamente para pacientes con COVID, que eso estuvo durante toda la pandemia, sino también para trabajadores esenciales, para cuestiones laborales, para cuestiones médicas. Así que la Ciudad de Buenos Aires ya venía trabajando en la apertura. Yo creo que en esta nueva etapa seguramente va a haber una apertura más amplia. Y la buena noticia es que están aprobados los protocolos que hemos trabajado en nuestro ministerio, con la Ciudad de Buenos Aires, y también con las otras 23 jurisdicciones del país y que han sido homologados nacionalmente y que hacen que un turista que venga del extranjero tenga que cumplir las mismas normas y tenga que cumplir los mismos procedimientos en un hotel de la Quiaca de Buenos Aires o de Ushuaia. Claro. Te cambio del foco, y hasta ahora veníamos hablando de turistas extranjeros que vendrían aquí a la Argentina. ¿Cómo viene el tema de la iniciativa del previaje, de esta posibilidad de que los argentinos, que ya están planificando sus vacaciones, después tengan una posible devolución en ese gasto, en esa pre-reserva para las vacaciones de este verano? La verdad que viene funcionando muy bien. Estamos muy entusiasmados. Tanto a nosotros como al sector privado, ¿no? Ya lo han manifestado públicamente. Creo que es un plan absolutamente innovador que nos tiene a todos en el Gobierno Nacional muy entusiasmados porque nos permite inyectarle liquidez a un sector que viene con facturación cero hace siete meses, que genera trabajo para más de un millón de familias en todo el país, que representa el 9% de nuestro PBI. Así que este plan de previaje que inventamos desde nuestro Ministerio y que se decía que tiene no solamente al Gobierno Nacional, sino también a todos los gobiernos provinciales y al sector privado muy entusiasmado, viene no solamente funcionando muy bien en los primeros días, sino además con una gran cantidad de consultas. Eso es lo que dice los operadores. Así que yo creo que en los próximos días la cantidad de ventas se va a disparar todavía más. Y creo que es una buena noticia para la economía nacional porque además nos invita a pensar en una agenda de futuro, de post-pandemia. Por supuesto que quiere abandonar la lucha contra el virus, pero sí nos pone con una perspectiva. No, y por lo menos para que la industria de turismo pueda tener algo que es clave para ellos, que es la previsibilidad, ¿no? Algo de planificación, por lo menos dentro de este contexto en el que no se puede planificar nada, ¿no? Absolutamente. Y ¿sabes qué? También vender el futuro, ¿no? Empezar a hablar del futuro, de post-pandemia, de la posibilidad de que la economía definitivamente arranque. La verdad que es un tema que nosotros miramos con mucha preocupación y tener la posibilidad a través de este plan de previaje, que es innovador, que es creativo, que ha sido un programa que ha sido celebrado por la Organización Mundial de Turismo, que depende de Naciones Unidas. A nosotros además nos hace sentir muy orgullosos de haber podido lograr esta herramienta para que el sector siga de pie. Y en ese sentido, ¿no pensás que tendrían que dejar algunas cuestiones con respecto a las fronteras interprovinciales un poco más claras? Por ahora parece que fuera un poco caótica la situación, ¿no? Absolutamente. No se sabe de qué provincia a qué provincia podés pasar, no sabés si podés agarrar el auto e irte a, qué sé yo, a San Luis y atravesar la provincia de Córdoba. O sea, todavía ese tipo de incertidumbres subsisten. Me parece que mucha gente lo debe tener en la cabeza pensando en enero. ¿Cómo hago? ¿Me voy a poder tomar un avión a Bariloche? ¿Voy a poder agarrar el auto y irme a Cataratas? Absolutamente de acuerdo. Nosotros tenemos que dar más certidumbre en el sentido. Estamos trabajando con los gobernadores, con cada uno de los municipios también para poder transmitir esa certidumbre. Creo que en eso por ahí tengamos que ser pacientes. Pacientes me refiero a un corto plazo, a unos días, porque también es verdad que algunas ciudades, que algunas provincias están atravesando el pico, ¿no? En este momento de la pandemia y eso hace que, por supuesto, que sus autoridades locales sean prudentes. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en el sentido que vos decís. Es absolutamente cierto. Tenemos que dar más nivel de certidumbre. Estamos trabajando para hacerlo, pero también es cierto que la situación compleja en algunas provincias hace que tengamos que ser pacientes. Claro. Y además me imagino que las localidades deben tener bastante reticencia de pronto a recibir una cantidad de gente cuando su sistema de salud no puede bancar, ¿no? De pronto una explosión de tanta gente nueva que podría llegar a infectarse, Dios no quiera, por supuesto, pero a saturarles el sistema de salud de cada uno de esos lugares. Ahí déjame hacerte una aclaración que es importante y que me viene muy bien tu pregunta para contarle a la gente que estamos trabajando también en la instalación de hospitales populares. Ok. Para que no suceda lo que vos planteás, en cada una de las localidades más importantes turísticas del país van a ser 18 localidades que van a contar con un módulo sanitario para poder atender. No solamente para casos de detección, para casos de aislamiento, para casos también de internación. Así que eso va a estar absolutamente previsto en el plan que tenemos para la temporada de verano. Bien, bien. Matías Lámez, Ministro de Turismo y Deporte. Muchas gracias, Matías, por este dato con nosotros, por atendernos. Gracias a ustedes. Buen día. Un abrazo.